¡Gracias! El color de tu trigal Trigal, alay, trigal Dame el trigal de tus amores Para calmar viejos dolores Con el pan de tu trigal Con el pan de tu trigal Trigal, alay, trigal Trigo maduro hay en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Alay, trigal Dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si ya es mío tu trigal Cosí ya es mío tu trigal Borra mi tiempo y esta herida ¡Gracias! Trigo maduro hay en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si ya es mío tu trigal Si ya es mío tu trigal Si ya es mío tu trigal Que si ya es mío tu trigal Gracias por ver el video.